hola hola mis tejedoras hoy traigo este jersey tan simpático que vamos a tejer que está inspirado en siguientes modelos que estáis viendo ahora única diferencia yo estuve muy corto de lana y no podía hacer los puños y el bajo con punto elástico tan ancho como me gustaría hacerlo así que bueno tenía adaptar un poquito con lo que tengo vosotros podéis modificar todo y pues después de esta presentación fantástica vamos a ver cómo se teje todo yo voy a tejer de estos ovillos luego debajo del vídeo os voy a dejar cuántos había se gastado porque bueno a ver tengo siete creo que como este color y voy a utilizar unos negros también como habéis visto es más que nada porque no tengo más colores y pues a mí me gusta este lado como sustitución de estos ovillos son absolutamente iguales esto y esto es igual y yo creo que ya ahora no fabrican esto fabrica un concepto con son merino pero son son idénticas y chicas no hace falta comprar los ovillos como estos si no tienes en tu país ahora vamos a ver el grosor de la hebra para que podéis ir a la tienda y podéis comprar estos más o menos grosor parecida unos 1 2 3 4 milímetros 4 milímetros así en la hebra no estirada la hebra sino así tal como está puesta 4 milímetros así que puedes utilizar cualquier ovillo de 4 milímetros estos ovillos de verdad tienen mi traje un poquito corto sin 105 metros a ver si esto es si es igual idéntico igual idéntico así que incluso composición es la misma la diferencia que pues casi ha puesto nombre concepto y ha subido precio así que está claramente pues chicas bueno voy a tejer con agujas 45 mi muestra de tensión en 20 puntos 12,5 centímetros y en 20 filas 85 centímetros acorde de esto hice todos los cálculos vamos a ver las medidas que hace faltan para este jersey va a tener esta forma ahora os voy a explicar poco a poco y a nivel que avanzamos vais a ver todo más detallado antes de momento para que sepas cuántos puntos montar bueno chicas a ver mirad tenéis que poner así con los brazos abiertos si estos son puntitos son los codos tenéis que hacer la medida la distancia este ancho es digamos de bíceps aquí por el medio el brazo hasta otro bíceps os aconsejo que alguien os ayuda a medir por parte de espalda si tú eres una persona un pelín voluminosa y tienes caderas más anchas que esta distancia entonces tendrás que guiar por tus caderas y sumar unos centímetros pues es la medida que os hace falta de momento y poco más el resto podéis repetir como hago yo si como habéis visto si queréis hacer más largo simplemente tejéis más filas hasta la sisa y luego repetir los mismos pasos este consejo que os doy pues en mi caso esta distancia son 50 50 y 50 no perdón perdón esta distancia son 60 centímetros será como 58 veis entre bíceps y bíceps son 60 centímetros más o menos también necesitas saber el ancho de tu cadera si en mi caso pues circunferencia la mitad solamente 52 centímetros estos centímetros ya con con centímetros sumados para que no sea justo y apretado para que sea un poquito suelto y te aconsejo si te gusta así un poquito suelto sumar unos 5 centímetros fácil siquiera su versa es total pues 10 centímetros si quieres repetir luego los cálculos y estos alturas en centímetros podéis aplicar las mismas alturas que hago yo si os gusta un poquito más grande o largo pues simplemente modificar este medida y tejer más grande luego ya a nivel de aumentos también se modificará vale cuántos puntos montar yo quiero tejer hasta parte de la sisa en circular estos son dos partes que se puede tejer por separado por supuesto pero yo estaba así se voy a tejer en circular y luego voy a tejer parte delantera siguiente parte delantera y parte trasera y así voy a tejer y para calcular cuántos puntos necesito montar pues sumo mis 52 centímetros y el mitad 26 centímetros son 104 centímetros total en mis 104 centímetros son 166 puntos producidos aquí 166 yo pues empecé a hacer el punto elástico dos por dos para hacer dos por dos me hace falta que el número de puntos se divide entre 4 y para que sea simétrico sumar dos puntos para quien sumó dos puntos sin pieza activa es con punto derecho para asimetría en otro lado necesito que terminó con punto derecho si voy a hacer estos división solamente entre cuatro entonces empezaré con punto derecho terminaré con el punto revés yo no quiero que sea así por eso empiezo con punto derecho terminó con punto derecho para asimetría para eso hace falta dos puntos más que tengo yo yo tengo 166 puntos necesito comprobar si se divide entre 4 veces si estoy comprobando no se divide entre 4 entero me sale 41 y 5 yo voy a comprobar 41 se multiplicó en 4 cuántos puntos son 164 yo tengo 166 puntos entonces 164 puntos ya lo tengo más dos puntos por asimetría son 160 puntos 166 puntos justo que tengo yo en mi caso coincide si tú en tu caso no coincide por ejemplo tú tienes aquí 105 65 y ahí estás comprobando a ver se divide entre 4 y más dos puntos cuántos puntos te salen si salen más vas a utilizar el último opción que te sale más entonces yo tengo que montar 166 puntos pero es todavía no es todo vale estos puntos voy a dividir pues parte delantero 42 puntos parte de espalda 82 y otra parte delantero 42 puntos aquí por cierto no apunté que son 42 puntos más detalles pues aparte de cardigan y puntos que tengo que montar tengo que tener en cuenta la cenefa la cenefa voy a tejer a la vez que tejo el cardigan cenefa nunca entre en cálculo en jersey digamos así siempre va aparte no importa que este parte está dividida por el mitad necesitamos añadir cenefa tú de verdad puedes elegir después de ver el vídeo cómo tejer tejer partes por separado y luego hacer remate al final o tejer como yo a la vez todo si vas a tejer como yo a la vez todo necesitas contar estas cenefas en mi caso yo cuando hice la prueba la cenefa para mí pues suficiente seis puntos veis son seis puntos y yo estoy tejiendo con el punto elástico y seis puntos suficiente entonces yo decidí añadir por seis puntos por cada lado a estos todos puntos entonces yo tengo 166 puntos más 12 puntos de cenefa me sale 178 puntos yo siempre tejo con dos puntos o ríos más ya sabéis más dos puntos ríos total 180 puntos esto esto es ya cuántos puntos vamos a montar si estás dudando pues como ves mi cálculo puedes poner tus números y ya vas a saber cuántos puntos montar bien como ya sabemos montar puntos y no sois ya vamos así las chicas que no te viajen ya imagino que si ves mi canal y hoy ya estás aprendiendo mucho conmigo y ya estás tejiendo pues yo que hice no voy a enseñar fila por fila como os dije voy a enseñar momentos complicados montar 180 puntos es lo que hice en realidad ancho pues largo de este punto elástico podrás elegir tú mismo yo quería tejer unos 10 centímetros y mis 10 centímetros eran 24 filas que pasa aquí como ya estoy tan corta de ovillos solamente tengo estos y dos negros pues lo que hice es acabar ovillos negro y a mí me han salido 19 filas pues no es 10 centímetros exactos son creo que 9 centímetros me han salido pues bueno para mí no importa ya decidí no gastar más porque no sé no quiero llevarme sorpresas luego quedarme corta sin ningún color y ir luego corriendo a buscar pues yo este justo tejido un ovillo de 105 metros me han salido mis 19 filas por esto aquí tengo corrección 19 filas después habrá que introducir si quieres tejer bicolor si tejes de un mismo color no hace falta complicarse la vida teje de un color y ya está pues después estas partes se tejen en técnica entarsia ahora cuando empiezo pues eso os enseño cómo se hace y qué tienes que hacer cuando vas a tejer para que entiendes yo que te aconsejo cuando haces punto elástico que pongas marcadores primer marcador después de seis puntos es más que nada te servirá solamente para primera fila para saber dónde terminan tus seis puntos y empiezas si tejas del mismo color por supuesto mantén marcador pues pones marcador después de sexto punto luego ya estos puntos que hay 42 puntos es marcador en lateral luego 82 puntos que tengo yo en la espalda marcador en lateral y aquí igual por otro lado puedes poner marcador y esto nos servirá como guías a lo largo del labor en el caso si vas a tejer como yo pues en las mismas agujas o si quieres tener costuras puedes hacer lo mismo pero tejer por separado ojales ojales ya os a la vez voy a enseñar este eje en la fila 3 17 31 45 59 y 73 en mi caso los ojales salen así pues cabe yo diría con este lana un un botón de unos fácil 3 milímetros unos 4 así que al final aunque solamente un punto sale bastante grande este ojal aunque así no se ve pues sí que existe ojal te haces en tercera fila primero ojal así que tú tejes 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 primer ojal en tercera fila los aumentos vamos a aumentar hasta nuestros bíceps es decir así era la línea de inclinación aquí no hay mayor misterio pues solamente que tienes que hacer simple cálculo ahora parte de espalda yo tengo 82 puntos veis está dividido 82 puntos entonces yo tengo que saber esta distancia como el sexo como os dije en principio necesitas saber cuánta mil en mi caso 60 centímetros y estos centímetros no sé dónde está mi ganchillo que estuvo enseñando para el mal y estos centímetros son 96 puntos entonces yo tengo 82 puntos y necesito llegar a 96 puntos como llego pues muy fácil pues que hago 96 puntos resto y quiere esto 82 puntos me sale 14 entonces ya tengo que aumentar 14 como son dos lados divido entre dos me sale 7 esto significa que aquí yo tengo aumentar 7 puntos y aquí y son más o menos creo que 4 centímetros según estuvo calculando así yo pues estos puntos habrá que aumentar por cada lado en cuántas filas mi distancia después de punto elástico desde aquí hasta aquí son 22 centímetros 52 filas que hago yo pues nada fácil 52 filas divido entre 7 y me sale más o menos 7 y pico esto significa que en cada fila número 7 hay que sumar por un punto yo siempre hago aumentos en las filas impares es decir cuando tejo de ida no de vuelta por eso distribuyó así por ejemplo un primer aumento voy a hacer en la fila número 7 siguiente en teoría 7 más 7 es 14 y yo tendría que hacer al fila 14 pero 14 es fila de vuelta y no quiero hacer ahí los aumentos entonces cojo siguiente fila 15 luego otra vez bueno 14 más 721 así que en cada segundo en cada segundo se cambia en cada tercero pues está bien simplemente hay que desplazar un poquito así que resumen aumentos en la fila 7 15 21 29 35 43 y 49 entonces vamos a tejer hasta este parte y luego luego muy fácil luego ya estas filas siguientes vamos a tejer recto pero bueno aparte de recto estas filas después de aquí después de la sisa después de hacer hueco de la manga vamos a separar bueno tejer por separado parte derecha parte izquierda y etcétera y vamos a ver todo más detallado o se voy a enseñar cómo estoy tejiendo yo porque justo me toca hacer los aumentos así que yo voy a enseñar esta parte de entarse si estás tejiendo con bicolor también yo por este lado y por este lado yo estoy utilizando el mismo ovillo he sacado la hebra de un lado y otro lado se enrolla un poquito si si tienes más ovillo puedes aprovechar si no puedes puedes hacer con el mismo avillo apañarse entonces como tejo yo el punto o río quien todavía no lo sabe aunque enseñen todos los vídeos primer punto siempre se quita y último punto de la fila siempre se teje con punto revés ahora cuando llego ya os enseño como en lo tejo y como doy la vuelta entonces primer punto se quitó luego después del punto yo empiezo a la vez con el punto derecho no con el punto revés voy a poner un poquito entonces punto derecho punto revés derecho revés derecho revés tengo que cambiar el color para el cambio de color siempre tengo que mirar que las hebras y cruzar las así para que esta hebra estará aquí abajo y ésta va así por encima entonces ahora me hace falta esta hebra naranja dejo aquí cruzado enseño otra vez al final sale como costura y pues empiezo a tejer hasta mi primer marcador para hacer el aumento aquí luego ya aprieto así un poquito bajo un poco para que no está así suelto y no se me forma agujero es que sale bastante bonito parece que no hay nada y por este lado parece que si está cocida la aprendes sale bastante bien y bueno hay hebras por supuesto que tengo por ahí pues no es todo menos importante pues vale voy a tejer hasta el marcador no estoy aquí ya antes del marcador tejo este punto aumentos voy a hacer antes del último punto antes del marcador y después del primer punto después del marcador aquí ya tengo unos aumentos veis aquí justo este y este son así invisibles como se hace estos invisibles por este lado lo que hacemos es levantar la hebra así y tejer introducir aguja así y tejer el punto derecho veis ya ha salido el aumento tejemos este punto paso marcador siguiente y por otro lado el aumento al revés veis como sujeto la aguja así agarro la hebra la pongo por encima ahora introduzco la aguja dentro de este hebra y saco así el puntito así me sale inclinación por un lado y por otro lado les digamos no hago inclinaciones iguales pues voy a tejer hasta el final de la fila os enseño como hago punto bueno mientras estoy por otro lado voy a enseñar otra vez el aumento pues se pone así la hebra se teje el punto derecho el punto otra vez el punto y otra vez el punto cruzado ya está vamos a ver una vez más como cambio las hebras si alguien teje de bicolor voy a pasar así la hebra pues así solamente levanto abajo veis aquí la hebra está por encima de esta negra pues la dejo suelto por ahí aquí única cosa que empiezo por tu conjunto revés así aprieto un poquito y como os dije este último punto siempre se teje con el punto revés así doy la vuelta primer punto lo quito empiezo y empiezo a tejer mi cenefa y ahora otra vez tengo que hacer el cambio de la hebra pongo así la hebra por aquí veis así para que sea abajo 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 aquí y este ahora por encima así tejo primer punto y aprieto así un poquito para que sea bonito y pues nada chicas ahora os enseño como se hacen ojales también ahora termino la fila me toca justo hacer un ojal y os enseño como hago yo para que sea todo bonito y que os salgan también este cardigan precioso y ahora atención son hojales no es difícil no hay aquí es súper súper fácil quitamos primer punto tejo primeros tres puntos derecho revés derecho es decir termino en punto derecho si tienes más ancho la cenefa pues lo que puedes hacer es tejes más eliges donde está tu centro y estos puntos tengo que tejer juntos pero antes de tejer voy a intercambiar sentido del punto porque si tejo este estará cruzado entonces quito este punto otro punto intercambio introduzco aguja bueno hago una lazada perdón para mi ojal introduzco ahora aguja y tejo estos dos puntos juntos gracias a esto lo que os enseñé pues veis este punto no está cruzado está con punto derecho punto derecho es decir está invisible os aconsejo siempre hacer ojal cuando os toca tejer el punto revés así pues veis como punto derecho punto derecho y ojal es salen así invisibles y pues poco más que comentar tejemos más adelante vais a tejer solita porque todos los momentos complicados porque todos los momentos complicados os enseñen aquí perdón chicas único matiz que quería comentar es el escote por supuesto a ver yo elegí 18 centímetros y yo a mí me gustó es digamos profundidad óptima para para estos tipos de prendas no es ni muy abierto ni muy cerrados así como parte intermedia pero si tú quieres más abierto por supuesto podrás hacer aquí puedes dibujar y poner yo que sé 20 centímetros quiero 25 porque tengo mucho pecho y quiero que esté más abierto no lo sé pues entonces calculas cuántos centímetros hay hoy perdón cuántas filas hay en tus centímetros y luego ya calculas el resto como calculas el resto pues sumas primero todas las filas que tienes en parte de arriba con por supuesto con bueno si quieres con cenefa si quieres cenefa con punto elástico sin punto elástico yo quise es sumar todas estas partes he sumado estas partes tres partes y restando número de filas y me sale que tengo que tejer 76 filas hasta el escote en función de esto he distribuido los títulos ojal diz graduated once si tú quieres tener menos ojalos ojalos o dos o tres pues tú mismo puedes distribuir y en qué filas hacer estos ohales y aquí poco más que comentar nos vemos en esta parte con de ya empiezo cerro por si parado pues parte de espalda y parte delantera primero creo que vamos a tener parte de lantera izquierda' porque estoy tejiendo así en circular asico es tocar a parte delantera izquierda parte delantera derecha y la espalda luego ya os dejo para que tejéis solitos cuando ya os enseño todo mirad chicas ya llegué hasta separación hasta la sisa aquí están mis aumentos veis que ya han salido bastante invisibles y pues tejí después de la sisa continué tejiendo como veis pues aquí solamente he separado, veis la separación está pues así lateral, no dejo ningunos puntos para la sisa y este último punto aquí tejí con el punto revés para que se me forma este punto orillo, de verdad puedes tejer como a ti te apetezca y aquí seguía tejiendo hasta mis ojales, total he tejido hasta aquí como es parte delantera he tejido hasta aquí 76 filas para terminar ojales, es decir empecé a tejer y seguía tejiendo contando las filas aunque aquí tenía que tejer 52 y yo seguía contando 53 54 y bla 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 total hasta aquí hasta el final 94 filas y luego ya inclinación 24, total 118 filas desde el punto elástico que me hace falta yo no voy a decir vamos a pasar contar desde uno otra vez o no, voy a seguir contando con mi marcador todas las filas que haya, tú puedes adaptar como a ti te apetezca estas labores por partes de una fila de otra fila esto está bien por parte de espalda pero por parte delantera para no confundirse te aconsejo que sigas contando las filas entonces mi último ojal es este y yo tengo 76 filas voy a dibujar por este lado porque estoy tejiendo este lado este es Cinefa así y aquí será inclinaciones más o menos para que sepamos que estamos haciendo estoy en este punto a partir de este punto siguientes 42 filas que tengo que hacer disminuciones a ver que te aconsejo en este caso como vamos a formar inclinación de los hombros y digamos escote son 42 filas en mi caso yo te aconsejo no distribuir estas disminuciones a lo largo de todo es decir las últimas filas como 6 filas dejar sin disminuciones entonces si eres tu 42 menos 6 me sale bueno puede ser que ahora me da igual 36 filas por ejemplo entonces distribuciones vas a distribuir durante estas filas para que si tu vas a tejer como yo con vueltas cortas este lado inclinación entonces mejor así si tu vas a cerrar los puntos a lo largo del tejido entonces si podrás distribuir a lo largo de todo así no te vas a confundir ahora volvemos ahora volvemos al escote el ancho del escote 14 centímetros mis 14 centímetros son 22 puntos el mitad son 11 puntos entonces yo tengo que disminuir aquí 11 puntos por este lado en cálculo no está incluido cenefa así que olvidar de la cenefa entonces yo tengo por este lado ahora en teoría entre comillas tenía que tener mis 42 puntos más 7 unos 49 puntos no lo sé os digo algún porque a mí me da igual ahora así uno más uno menos como ya tenía aquí pues me parece perfecto puede ser que tengo 48 vale la cuestión que yo tengo que dejar 37 puntos es decir yo he calculado de aquí por parte de espalda de 96 puntos lo que hice restar 22 puntos a mí me sale 74 puntos divido entre 2 porque son 2 hombros y me sale 37 puntos entonces aquí tengo que dejar 37 puntos por los hombres por eso aquí en parte delantera me da igual porque tengo que tener mismos 37 puntos aquí pues por eso digo si tenéis más puntos menos puntos en función de esto pues vamos a tener los puntos necesarios yo tengo que tener 37 puntos y tengo que disminuir 11 puntos aquí yo siempre para mí voy a hacer con poquito yo apunto en qué filas tengo que disminuir estos puntos más o menos en cada tercera fila en 42 filas en cada tercera cuarta pues hice distribución a mi gusto no es que hay regla exacta no porque salen con decimales no se divide exactamente pues por eso hice así la distribución como veis 77 79 83 85 89 91 95 97 101 103 y 107 en estas filas voy a hacer disminuciones como estoy por este lado y me toca ahora la fila 77 os voy a enseñar como hago disminución y luego vamos a continuar tejiendo hasta que tengo 24 filas es justo donde termina la manga y se formará inclinación de hombros luego os enseño esta inclinación pero si estás ahora en parte para tejer disminuciones de momento por el lado izquierdo de mi labor pues ya no voy a hacer ningunos ojales la cenefa se teje como se teje pues paso ahora a otro color y enseguida aquí hago inclinación por este lado es muy fácil no hace falta intercambiar sentido de los puntos sino introducir la aguja en dos puntos y hacer disminución pues intercambiar o intercambiar la hebra y pues sigo tejiendo mi fila y esto será mi disminución voy a seguir tejiendo haciendo disminuciones y luego os enseño inclinación de los hombros lo que os aconsejo a la vez es contar aquí 37 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 3 4 5 6 7 entonces estos puntos tienen que estar intocables y todos estos vamos a disminuir por eso llegó más o menos da igual cuantos puntos ya tenía aquí si uno más uno menos yo sé que tengo que tener y dejar de este color naranjito los puntos 37 puntos juntos así que continuamos tejiendo y luego pasamos con la inclinación aquí he completado mis 94 filas 94 desde la desde punto elástico este color naranja y aquí es mi sisa de 48 filas hoy 42 perdón 48 digo 42 filas es mi sisa hueco de la sisa etcétera bueno lo que me queda es hacer inclinación de los hombros para inclinación de los hombros siguientes 24 filas yo voy a seguir contando 95 96 la fila para completar 118 filas tú si quieres puedes tejer desde la fila número 1 voy a seguir disminuyendo por este lado porque todavía no he completado todas las disminuciones y a la vez aquí no voy a tejer hasta el final sino voy a tejer con vueltas acortadas si a ti te parece complicado también puedes hacer es ir disminuyendo los puntos y así formarás tu inclinación de hombros esto ya cada uno elige como quiere hacerlo entonces dentro de cuántos puntos hay que dar estas vueltas cortas tenemos 37 puntos estos 37 puntos habrá que tejer con vueltas acortadas durante 24 filas lo que hacemos es 24 dividir entre 2 porque las vueltas vamos a dar en cada segunda fila entonces siempre este número se divide entre 2 entonces vamos a ver abajo si 24 divido entre 2 me sale 12 entonces tengo que dar 12 vueltas entonces estos 37 puntos lo que hago divido en 12 vueltas y a mi me sale 3 y pico esto significa que después de cada tercer punto habrá que dar la vuelta y aquí lo que sobra los puntos al final pues están aquí aquí están distribuidos mis 12 vueltas entonces lo que voy a hacer es empezar a tejer llegar a los 3 puntos dar la vuelta luego otra vez para llegar llego a siguientes 3 doy la vuelta y así voy siempre dejando por 3 puntitos vamos a ver mejor en caso práctico como tejerlo a ver para no confundir lo que te aconsejo es poner marcador entonces primer marcador yo solamente voy a poner uno si tú quieres puedes distribuir estos marcadores a lo largo del labor entonces voy a poner aquí donde están 3 puntos para saber dónde tendré que dar la vuelta empiezo mi fila es mi fila 95 empiezo con la hebra negra y aquí me toca hacer en esta fila o disminución también voy a tejer hasta llegar a este puntito llego a este punto lo que hago es hebra delante quito este punto quito marcador porque ya no me hace falta doy la vuelta otra vez quito este punto este punto está rodeado y pues tejo puntos de vuelta cuando ya termino la fila de vuelta otra vez empiezo de ida y otra vez eso enseño por cierto cuando vas otra vez de ida yo no he desplazado marcador bueno porque ya me olvido de estos marcadores pues si no tienes que poner este punto rodeado 1, 2, 3 entonces aquí será el marcador entonces cuando llegas otra vez a tu marcador el punto que está adelante hebra delante y lo rodeas este punto y si quieres a la vez displace el marcador como este punto será así rodeado entonces cuentas 1, 2, 3 y pones otra vez marcador y continúas tejiendo las filas necesarias total en mi caso serán 118 hasta el final porque estoy en la fila 97 ahora toca 98 entonces la fila 119 si yo os enseño como vamos a pasar por todos los puntos es una filita más por este lado que vamos a hacer fila número 119 para pasamos por todos los puntos y levantamos todas estas hebras os enseño inclinación tiene que salir así aquí por cierto bueno aquí apunte 4 no es acierto es 3 y 1 así que así distribución y aquí cuando queda un punto como yo tengo cambio de color si tú también cambias el color no envuelves este un puntito aquí te quedan como 3 4 entonces lo que haces es envolver pues este penúltimo punto tengamos dos puntos y siguiente este deje como está y pues en última fila que habrá que hacer a ver dónde están mis agujas vamos a pasar hasta el final de la fila ojo no cortes la hebra negra nos servirá luego para tejer más la cenefa así que la hebra negra la vas a dejar bueno si tejas con bicolor si no tejas con bicolor entonces puedes cortarlo no pasa nada pero luego tendrás que introducir otra vez la hebra aquí y pues paso el color y vamos a levantar las hebras todos los puntos que están rodeados si ya habéis visto mis vídeos pues levanto la hebra y tejo junto con el punto y así paso por todos los puntos levanto la hebra y tejo el punto otra vez levanto la hebra y tejo el punto y así hasta el final de la fila luego que hacemos es poner todos estos puntos en guardapuntos aquí sí que esta hebra al final voy a cortar dejando así un poquito la hebra he levantado un poquito la cámara pero que hice es guardar los puntos de momento ahora aquí en la aguja esta y luego ya os enseñaré como unir con el ganchillo si alguno no lo sabe y ahora lo que voy a pasar es tejer mi parte derecha igual que parte izquierda entonces tengo que empezar de este lado desde la sisa tengo que empezar no del lado revés ¿qué voy a hacer? pues aquí es fácil no hace falta ningunos agujeros ningunos ojales voy a tejer igual que antes hasta la fila 94 más o menos y luego empezar a hacer disminuciones por este lado para hacer disminuciones habrá que intercambiar sentido de los puntos ahora tejo una fila os enseño de ejemplo y sigas tejiendo igual que por lado izquierdo estas filas hasta 110 hasta fila 94 y luego y luego empiezas a hacer inclinación de los hombros poniendo marcadores pues aquí por este lado para que te quedan 37 puntos igual igual que antes la diferencia está que cuando vas a empezar yo te aconsejo vueltas cortas empezar desde la fila número 94 es decir última fila aquí ya no llegar hasta estos últimos tres puntos es decir imagínate que has terminado tus filas 93 y fila 94 estás dando la vuelta y aquí justo no llegas a estos últimos tres puntos y ya comienzas tus vueltas acortadas para que sirve este si no se te va a sumar como dos filas más si vas a llegar hasta el final y luego empezarás a hacer vueltas acortadas porque tendrás que tejer otra fila de ida u otra de vuelta es decir se aumenta solamente en dos filas puedes hacerlo pues si no es ningún error porque si vas a hacer este lo mismo por parte trasera se iguala un poquito y pues chicas poco más igual que antes puedes tejer 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 pues parte recto desde para la manga y luego ya empezar también con la inclinación de escote y formar esta inclinación si tú has tejido cerrando puntos incluso por este lado es más fácil porque vas cerrando siempre por 3, 3, 3, 3, 3 puntos hasta el final si con vueltas cortas repito tejes las vueltas cortas y luego las hebras se levantan un poquito distinto esto también bueno este matiz os enseñaré como levantar estas hebras porque la hebra rodeada vas a hacer lo mismo quitas el punto y rodeas este punto así ahora os enseño como hacer por este lado inclinación mira chicas inclinación por este lado vas a hacer así intercambias sentido de los puntos y lo tejes así para que inclinación mira a la derecha y así de fácil se hacen todas inclinaciones por este lado del escote bueno chicos os enseño que tengo por el lado derecho es esta construcción que tengo y este es mi ciza y ahora me toca pues ya pasar toda la fila y pues levantar estas hebras y vamos a hacerlo juntos yo como veis como toda la prenda tengo en mismas agujas y bueno a veces es un poquito lioso más que nada con las hebras que están por allá y por acá repito si tejéis con dos colores como yo otra vez no te cortes la hebra es decir ya de momento tengo este ovillo pues ya no me hace falta y ahora voy a pasar con este ovillo naranjo que tengo voy a enrollar mi hebra y pues empezamos a ver así un poquito voy a bajar un poco la cámara para que veáis mejor y levantamos ahora todas las hebras pues ya empiezo encuentro mi primera hebra aquí no se levanta aquí sino por otro lado se pone en la aguja y se teje con el punto revés tejo hasta siguiente levanto así con el punto revés encuentro siguiente levanto y con el punto revés y así pues termino hasta el final de la fila luego dejo un poquito de la hebra y si la corto y después igual paso toda a guardapuntos y pues ya está mi parte delantera está finalizada parte trasera parte trasera ahora os enseño gráficamente qué hacer con ella pues de verdad es fácil 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 a ver apartamos un poquito volvemos a nuestro dibujito en nuestra parte trasera ahora nos fijamos en estos cálculos voy a tejer voy a tejer ya sabemos que estoy aquí aquí yo tengo 42 filas es decir ahora tengo que tejer unos voy a tejer unos 10 filas más es decir la parte trasera en esta parte de la manga en esta justa va a estar un poquito más larga es decir 52 filas esto hace falta para que se sienta mejor la chiquitita no se tira atrás nada entonces aquí serán 52 filas que tengo que tejer y luego ya empezar otra vez con inclinación de hombros también vamos a formar el parte de escote trasero cuando llego hasta ahí yo os diré cómo vamos a calcular la parte de magia y ya empezamos a ver el parte trasera ya tengo aquí finalizado mis filas aquí en la parte delantera veis queda un pelín más cortita y ahora empezamos inclinaciones en la espalda entonces yo estoy en la fila número 50 en esta fila aunque la tejí toda ahora que voy a hacer es deshacer estos tres puntos y dar la vuelta es más que nada para que me cuadro luego todo entonces estoy aquí mi parte trasera tiene esta construcción y he dibujado más grande para que veáis todo total son 24 filas mi escote será unos 10 filas es decir a partir de este momento vamos a tejer por separado la parte izquierda y la parte derecha entonces recto hasta empezar el escote yo tengo que tejer de momento 14 filas en esta etapa que vamos a hacer es poner marcadores en el centro y marcar nuestro escote escote son recuerdo 14 centímetros y son 22 puntos que tengo el escote pues el escote este la distancia para el cuello tengo 22 puntos si ahora en agujas tengo 96 puntos menos 22 me sale 4 7 74 ¿no? divido yo creo que estoy calculando bien a ver 96 menos 22 74 por 2 3 por 2 6 y 37 puntos entonces aquí tengo que tener 37 puntos y aquí tengo que tener 37 puntos por este lado pues esto hice comprobación pero no sé por qué lo hice pues bien esto es lo que tengo pues vamos a poner 2 marcadores deshacer aquí 3 puntos y yo te aconsejo ya como vamos a tejer así y de vuelta y de vuelta sin llegar a 3 puntos vas a tejer tú porque por parte delantera estuvimos haciendo lo mismo que te aconsejo es marcar estos puntos antes que te das la vuelta y poner marcadores yo no voy a poner ningún marcador voy a enseñar como otra vez voy a deshacer en última fila y aquí por cierto empiezo a contar de nuevo desde la fila número 1 pues bien estos son mis 3 puntos este punto quito doy la vuelta y empiezo tejer la fila hasta llegar a últimos 3 puntos cuando llego aquí pues este punto rodeo y doy la vuelta y voy marcando estos puntos para no confundir os aconsejo hacerlo y por supuesto poner marcadores 22 puntos centrales he llegado a mi fila número 14 y ahora a partir de la fila número 15 solamente voy a tejer esta parte de de escote trasero me falta un poquito para dar las vueltas solamente son 10 filas así que voy a continuar estos puntos que tenemos en escote 22 puntos los dejamos en espera así que cuando voy a tejer ahora este tejo hasta primer marcador voy a enseñar a vosotras así aquí a ver doy la vuelta tejo así con el puntito revés para que así sale punto derecho aquí quito el punto se puede quitar el punto chicas se puede por ejemplo este último punto incluso mejor creo porque ese escote a ver tejer con el punto derecho dar la vuelta y hacer como rodeando punto tejiendo con el punto revés y continuamos tejiendo de este parte igual que por parte delantera cuando se termina última fila se pase por todos los puntos y no cortes la hebra voy a enseñar cómo unir los hombros aquí antes de cerrar bueno todo pues estoy en la fila 21 pues si alguna tiene duda cómo hacer el final cuando queda pocos puntos en la fila 22 que tejo no sé no voy a dejar tres puntos sino solamente en segundo punto en seguida voy a dar la vuelta entonces primer punto tejo fila 22 ya doy la vuelta para no terminar dejar un poquito espacio aquí entre los puntos y no dar la vuelta en este último punto otra vez quito el punto fila 23 y fila 24 ya paso hasta el final como ya estoy aquí os enseño otra vez cómo levantar las hebras aquí por parte trasera y tejemos otra vez así y tejer con la hebra y venga chicas hasta el final de la fila y sin cortarla ahora mirad cuando has terminado la fila pases los puntos que tienes puntos delanteros otra vez en la aguja juntamos en parte revés y revés prepárate el ganchillo da igual número 4 el que tienes más importante compruebo que no esté nada cruzado y mi ganchillo no sé ni dónde está aquí voy a utilizar pues da igual cual utilizar más importante que entiendes que haces entonces introducimos ganchillo en este primer punto y en este primer punto y lo que hacemos es punto deslizante quito estos dos puntos siguiente ganchillo ganchillo fíjate bien que los puntos no están cruzados así y así y así uno por toda superficie al final sí que podrás cortar la hebra así que continuamos hasta el final de la fila hasta que unes todos los hombros este hombros hombros este hombrito y pues enseñó que quieran finalices ya cortas la hebra y es lo que ha salido veis la unión bastante bonito seguramente habéis visto en muchos mis vídeos que estoy haciendo pues nada y pasamos a la siguiente parte aquí como veis mi cenefa sigue estando por ahí y pasamos a este parte pues igual que antes ya estás terminando estas todas filas que yo estoy aquí me quedan poco las vueltas este entonces mi fila número 15 dejo aquí la hebra y pues empiezo a tejer por esta parte igual que antes voy a seguir tejiendo chicas y al final el último punto otra vez os enseño cómo la chica se termina de fila 22 aquí la vuelta y me quedan cuatro puntitos la fila 23 la vuelta es después de este punto y aquí recordamos igual que en primera parte esta es la fila 24 es decir una fila más y la fila 25 vamos a pasar por todos los puntos entonces dejo el primer punto aquí levantó la hebra aquí por delante y tejo junto con el punto llego al siguiente hebra igual por delante y así levantando las hebras hasta el final de la fila y luego también unir por favor sin cortar la hebra unir también estos hombros y vamos a pasar a seguir con cenefa bueno chicos nos dije que bueno nos dije es que he probado hacer varios tipos de cenefa y así así que no he contado que Alan es de otro color y yo así en varias formas quería hacerlo luego coserlo luego no sé qué y aquí estaban puntos abiertos y pues por favor creedme que no me ha gustado nada así que lo que vamos a hacer primero es cerrar los puntos de espalda voy a cerrar por el lado revés estos puntos voy a cerrar con el ganchillo y voy a introducir así ganchillo en este punto para que no se forma agujero y voy a cerrar así el primer cierre hago así y así no se me forma agujero al unir como estoy por el lado revés voy a hacer así las trenzas con él digamos puntito revés para que sea más fácil para mí unir luego y ahora cierro todos los puntos y os enseño cómo cerrar con la con unir con la aguja y qué tenemos que hacer chicas pasamos la ceneza y es por parte pues izquierda vamos a hacer continuar pues como continuamos vamos a añadir ahora un puntito como añadimos bueno sacamos aquí entre los puntos la hebra y añadimos así apretamos muy bien damos la vuelta a ver dónde están mis agujas aquí damos la vuelta quito este primer punto punto tejo punto derecho revés este apretar como yo os dije tejer así todos los puntos doy la vuelta quito primer punto tejo todos los puntos y estos dos últimos puntos tejo juntos con el punto revés así otra vez busco aquí veis como hay bolitas o fila anterior así incluso pues como mi forma este levanto aquí también otra vez la hebra doy la vuelta otra vez quito este punto apretando así un poco para que no se me forma agujero y empiezo a tejer este primer punto de la cenefa este es mi cuál es tercera fila otra vez más estos dos puntos juntos con el punto revés otra vez busco donde levantar si este es así a ver por otro lado en la junta es aquí levanto y repito lo mismo más o menos de momento a ver tejemos de momento hasta aquí donde hemos cerrado los puntos y luego os enseño bueno aquí cómo levantar aunque es fácil y aquí pues he tejido un poquito para que veis lo que está saliendo y vamos a ver cómo se levanta aquí muy fácil chicas cuando ya pues veis este es cada punto que tenemos entonces la aguja un punto esta adicional levantamos introduciendo aguja en este punto así directamente y levantamos damos la vuelta apretamos un poquito quitamos el punto tejemos todos los puntos pues igual igual que antes vamos a ver una vez más y así vais a tejer hasta el mitad aquí últimos dos puntos juntos y aguja en siguiente punto así y continúo así hasta que llego a este punto central cuando llega hasta esta mitad aquí aquí chicas a gusto puedes cerrar puntos o puedes dejar abiertos para unir con aguja lanera por cierto nos comenté cuando ya pasáis aquí a tejer a veces aquí se forma agujero entre pues lateral y aquí no os preocupéis si aquí tenéis una hebra luego se arregla todo esta es la hebra porque ya he cerrado aquí los puntitos y la hebra tengo aquí así que luego ya cualquier agujero adicional que se forma únicamente coser un poquito así con aguja lanera y pasamos a otro lado de cenefa en este lado de cenefa a ver no dice no dice no dice hasta aquí es que yo antes he tejido y pues nada tienen que hacer lo que comenté pues por este lado de cenefa este la hebra creo que estamos por este lado aquí igual habrá que levantar un puntito adicional levantamos así y empezamos a tejer pues aquí igual apretamos un poco y pues tejemos nuestro punto elástico se hace igual 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 que antes la diferencia está que por este lado revés bueno esto no me hace falta de momento se teje dos puntos juntos estos dos puntos a derecho en este caso a derecho pues doy la vuelta y aquí es más fácil por este lado bueno más fácil un pilín porque se ve un poquito así donde están los puntos y que dice bueno siguiente voy a levantar así un puntito por este lado levanto así aprieto un pilín para que no se forma agujero entre dos puntos y empiezo punto revés derecho revés derecho revés derecho revés doy la vuelta y otra vez mi cenefa y últimos dos puntos con punto derecho doy la vuelta como habéis visto levanto los puntos por por este lado y pues voy a continuar igual cuando aquí termino aquí empiezo a levantar los puntos debajo bueno en cada este punto mío hasta llegar hasta el mitad y luego os enseño como unir con agujo bandera aquí en el medio bueno chicas he terminado me ha salido así sin este último punto quizás aquí tenía que hacer pues más pero no voy a hacer voy a juntar pero por el par de revés como son puntos revés de momento la dejo para después así que voy a hacer así y voy con esta hebra al lado al lado revés voy a juntar primero todos los puntos derechos 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 y por otro lado igual derechos entonces aquí tengo esto aquí tengo esto a ver entonces traduzco la aguja aquí y vuelvo a este punto otra vez en este punto ya lo quito de aguja y ahora a este punto y al siguiente y estos puntos revés voy de momento pasar por aquí para que no molesten así y al siguiente está un poquito súper incómodo tengo que quitar estos puntos revés para que no me molesten otra vez punto derecho quito revés espero no llegue a ser este punto y otra vez a punto derecho si te parece leoso como ya os comenté podéis cerrar los puntos aquí me ha salido no me gusta he decidido de momento quitar todo de las agujas para no confundirme y utilizar los puntos derechos entonces mi hebra está aquí introduzco aguja aquí aquí importante no cruzar los puntos es decir sentido del punto tiene que estar bien colocado abajo otra vez arriba y siguiente punto arriba de momento no aprieto mucho vuelvo y a este punto yo sé que es la lana oscura alguna quejará que no se ve nada entonces buscará en mi canal en lista de distribución tips para tejedoras como cerrar punto elástico con aguja lanera vale por este lado hemos cerrado voy a apretar un pelín no mucho y hacer así y ahora y decidir de momento quitar agujas pues pues está aquí como marcador marca recoge puntos los puntos revés porque solamente me hace falta los puntos derechos ahora bueno sé que es construcción un poco complicada entonces mi hebra está aquí voy a hacer pues enganchar aquí la hebra introducir en mi primer punto derecho ahora para volver voy a volver enganchando por ejemplo aquí y este punto derecho ahora a este punto y a este punto aquí más importante no cruzar los puntos a ver que me sale no sale tan mal a ver dónde estamos aquí y al siguiente ahora introduzco al mismo y al siguiente al mismo y al siguiente al mismo al mismo y al siguiente estoy terminando pues este lado voy a apretar un pilín ahora puedo quitar aquí hacer así un poco pues quitar mis guardapuntos y puedes seguir por este lado entonces si estoy aquí introduzco la aguja en este punto ha salido cruzado saco introduzco la aguja otra vez vale y aquí así y con cuidado para no cruzar los puntos a ver dónde estuve aquí así el siguiente así 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 un gancho un poquito por aquí y estiro así un pilín y pues esto es mi unión si veis que hace falta apretar un poco pues lo que aconsejo apretáis y luego ya deshaceis un poquito hasta hasta que veis que os gusta si no os gusta pues deshacer chicas cerrar los puntos y tejer otra vez y cerrar con aguja la negra también se puede a mí no me gusta por aquí pero bueno voy a deshacer pero más importante ya habéis entendido cómo se hace y pues nada luego ya cortamos las hebras aquí hacemos un nudito y las escondemos por aquí y ahora las mangas chicas bueno es súper súper fácil en este hueco y que ya tenemos lo que vas a hacer bueno aquí pongo un ejemplo porque ya estoy haciendo pues debajo de cada trenza introducir pues así la hebra y sacar el punto y así vas a levantar todos los puntos debajo de la trenza introduces y levantas el punto y así levantas todos los puntos si te gusta un poquito más ancho de la manga pues no es aquí puedes aumentar puedes tejer como tres puntos por ejemplo tres puntos y un punto adicional entre ellos si no quieres que está así más estrechito puedes hacer más ancho así tres puntos y uno adicional y a lo largo de todo yo voy a levantar debajo de cada hebra después de levantar tú tienes que contar cuántos puntos tienes en mi caso yo tengo aquí 48 puntos aquí arriba mi manga será de unos 30 centímetros 30 me llega más o menos por aquí yo bueno he probado la prenda y medido desde aquí hasta donde quiero que llegue y porque luego voy a tener punto elástico no sé si me va a salir ancho es que tengo poca lana que me queda y no sé en realidad idea era ser todo ancho pero bueno ya tengo que ajustar un poquito en función de lo que quiero por eso tú mide hasta donde quieres que te llegue la manga y luego empieza tu punto elástico con punto elástico bueno en mi caso son 30 centímetros ya he traducido y son 70 filas con parte de abajo yo tengo 40 puntos como he deducido esto y no he medido nada simplemente he cogido este punto elástico que está abajo pues he puesto sobre mi brazo y pues he contado en realidad era toma 38 puntos pero claro me empezaba desde el punto derecho y terminaba con los puntos derechos así que aquí yo no podía hacer o tengo que aumentar en dos puntos o disminuir en dos puntos he decidido redondear a 40 puntos para tener así la manga un poquito anchita y si tejerlo con agujas más pequeños es decir si toda labor tejemos con 4 y media con 13 y media por ejemplo o con agujas número 4 ya estará más sujeto y más elástico esto también puede elegir cada una con qué agujas luego tejer punto elástico si quieres que te aprieta un poquito más vas a ver que es poco ancho pues cambia las agujas y si no pues así yo quiero que la manga sea un poquito suelta no sé qué me va a salir es que cada vez que estoy corta de los ovillos y es que me da siempre tengo que preocuparme a ver si me sale todo tal como yo quiero vale entonces yo arriba tengo 48 puntos abajo voy a tener 40 puntos y tengo que tejer 70 filas tengo que disminuir hasta 40 puntos como voy a disminuir pues aquí tenemos que restar 48 puntos restamos 40 puntos salen 8 puntos estos puntos dividimos entre 2 porque aquí son 2 lados y disminuciones serán por 2 lados entonces sale 4 entonces yo tengo que hacer 4 disminuciones aquí y 4 aquí como tejo en circular ahora os enseño disminución que hago entonces en que filas voy a hacer disminuciones fácil 70 dividir entre 4 me sale 17 entonces mi primera disminución estará en la fila 17 luego en realidad tenía que ser la fila 34 pero bueno yo puse 35 luego fila 51 y luego la fila 69 en realidad aquí 1 menos y aquí 1 menos vale esto son disminuciones que voy a hacer en estas filas ahora os pongo un ejemplo como disminuir y como ya empiecé a tejer un poquito no he avanzado mucho he tejido un par de filas así en circular aquí también pues mira tú puedes decidir si quieres tejer con agujas rectas es decir no tejer en circular se puede con agujas rectas respuesta es sí pero claro así mismo en aguja recta no te cabe porque aquí vas a tener un hueco pero puedes tejer con ida y vuelta todo consejo añade dos puntos adicionales que son puntos o río gracias a estos puntos luego ya te será más fácil hacer la costura aquí en el medio y pues nada chicas así voy a tejer en circular hasta terminar y luego haré la manga esto ya no veo sentido enseñar como se teje en circular solamente ir tejiendo con punto liso pero disminución sí ahora se enseña y miramos ahora pues llego aquí a mis tres últimos puntos aquí tengo que cambiar sentido de los puntos para que no estén cruzados los disminuyo pues tejo este punto tejo el siguiente punto y aquí igual pero sin cambiar sentido de los puntos introduzco aguja y disminuyo y ya está y así se teje en redondo si tú tejes con ida y vuelta también mira para que los puntos no estén cruzados cuando estás disminuyendo también se puede hacer única cosa como repito vas a tener luego la costura por aquí y bueno chicas ya os enseño la manga finalizada al final me han salido un poquito menos filas creo que 61 62 hice y unos 20 filas de punto elástico así que ha salido bastante bien os quería comentar algún matiz algún matiz está en este punto elástico cuando cambiamos de color yo que te aconsejo que tejes una fila del mismo color con punto elástico y luego ya pasas a cambiar la hebra os adjunto la foto cuando ya hice simplemente quería pasar de un color a otro color y enseguida y a mí no me gusta que aquí estaban así como los bordes negros aquí se a ver aunque se nota pero se nota un pelín menos bueno a mi gusto podéis luego hacer como os apetezca a vosotras y pues también cuando estás terminando cuando alguna por si no sabe o como esconder la hebra puede ser que hay chicas así y siempre viene bien puedes ver cómo hacen otros para repetir luego en sus labores pues cuando cierro los puntos ya no hago el nudo simplemente saco la hebra y luego ya utilizo aguja lanera busco aquí mi primer puntito es más que nada para juntar ya el labor para que no sea feo y imitar así como pues hago así un par de puntadas imitar como un punto aquí es lo que estoy haciendo y voy a llevar un poquito a este lado como estoy ya por el lado revés para esconder pues hay que esconder en el punto elástico este hebra que hay aquí pues no suelo hacer ningunos nudos simplemente agarrar el punto elástico a ver para que veis y hacer así con aguja lanera es decir introducir la hebra dentro normalmente dejo así un poquito largo para llegar al final no es difícil como veis bastante fácil y luego ya hago por otro lado también un poco todo depende de la longitud de la hebra que haya no aprieto mucho luego me estiro un poquito tampoco estiro mucho así un poquito y así finalizó y ahora sí que corto normalmente corto cuando ya lavo las prendas pero esta prenda ya no voy a lavar la voy a pasar con una porreta porque este es la lana digamos es algodón y sobre algodón está esta pelucita de lana merino para que no se pone así como con bolitas y pues ya está chicas así se has terminado las mangas solamente te queda rematar todas las hebras que haya y ya lo hice esto pues podéis mirar en algún caso si yo veo que salta alguna hebra aunque la he recortado pues lo que me voy a hacer recortarlo un poquito más y ya está ya lo escondí todos 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 así que ha salido bastante bien estéticamente y con esto mi chaqueta está finalizado solamente me falta hacer ojales aquí hoy ojales sobre ojales me falta poner los botones yo creo que todavía me falta elegir cuáles voy a poner y pues nada os deseo a todas felices creaciones y que os salgan cositas bonitas